Vamos a comenzar a desarrollar el último módulo de este curso que son las adaptaciones de las plantas a ambientes con estrés hídrico. Y si vamos a hablar del estrés, vamos a comenzar por definirlo. Vamos a llamar estrés a cualquier desvío significativo de las condiciones óptimas para la vida que genera cambios y respuestas en todos los niveles funcionales del organismo. Aunque al principio estos cambios y respuestas son reversibles, la vitalidad de la planta se va deteriorando a medida que pasa el tiempo, pudiendo convertirse en permanentes e incluso llegando a provocar la muerte de la planta. Por eso es que la planta a lo largo de su evolución ha desarrollado una amplia variedad de estrategias que les permiten hacerle frente y estas estrategias podemos analizarlas tanto a nivel morfológico como anatómico, fisiológico y hasta genético. Es decir, en todos los niveles funcionales del organismo. Si el estrés ocurre en el suelo, el primer órgano en censarlo es la raíz. Generalmente el crecimiento radical es reducido por este estrés y afectando directamente el suministro de agua y nutrientes al resto de la planta, ya que al no poder explorar el volumen del suelo, va a poder absorber menos agua o más agua dependiendo del estrés. Por lo tanto, se disminuye el crecimiento de la parte aérea. Por otro lado, las condiciones a las que esté sometida la parte aérea de la planta y principalmente las que limitan la fotosíntesis, reducen el crecimiento del tallo y limitan, por lo tanto, la traslocación de asimilados a las raíces. Esto genera como consecuencia una reducción en el crecimiento de sus raíces. O sea, que sea impuesto a donde sea el estrés, se genera como un círculo vicioso que termina afectando el crecimiento de toda la planta, no solamente del órgano que la está censando. Hay una multiplicidad de factores que son capaces de generar estrés sobre el crecimiento y desarrollo de una planta. Y acá podemos hablar tanto de factores bióticos como abióticos. Para mencionar algunos ejemplos, podemos mencionar como factores abióticos a los factores climáticos, como las temperaturas, ya sea altas o bajas, cubierta de hielo en aquellas latitudes donde se produce, el viento, su velocidad, la cantidad de precipitaciones, la latitud, la altitud. Factores hidrológicos especialmente importantes para aquellas plantas que viven en ambientes anegados, como por ejemplo la profundidad del agua, las características del sedimento, la química y la turbidez del agua, la velocidad de su flujo y también factores geomorfológicos, como por ejemplo la concentración de sales en el sustrato, su pH, las características del hábitat, la incidencia de la luz, las características del sustrato, la disponibilidad de nutrientes y esto repito, solo por mencionar algunos, hay muchos más. O también las interacciones biológicas y acá con Luciana ya estuvieron analizando cómo influyen las interacciones biológicas sobre la arquitectura de la planta, en ese caso eran interacciones benéficas, como por ejemplo la simbiosis que se produce entre los rizobios y las raíces para fijar nitrógeno atmosférico, o la simbiosis entre determinados hongos y raíces para formar la micorriza. Pero también hay interacciones donde al menos una de las partes se ve perjudicada, como por ejemplo la competencia que estuvieron analizando con Valeria, competencia tanto intraspecífica como interespecífica, la herbivoría, donde los consumidores primarios se alimentan de las plantas, que serían los productores, o factores antropogénicos, y estos ya vienen de la mano del hombre, como especies que se convierten en invasoras en determinados ecosistemas por la falta de enemigos naturales, los disturbios provocados por el hombre, como por ejemplo los fuegos intencionales que hemos estado viendo en nuestra provincia en los últimos días, la polución, los cambios climáticos producidos por esa polución, y solo por mencionar algunos, tendríamos que estar hablando también de parasitismo, de una gran cantidad de factores que pueden influir en la arquitectura de la planta. No podemos analizar en detalles todos estos, debemos elegir los que consideramos más importantes para las plantas de interés agronómico, por eso en esta sección, o en este módulo, elegimos detenernos en el estrés provocado por el agua. En una primera parte vamos a analizar todas las estrategias que han desarrollado las plantas que viven en ambientes serofíticos, donde se produce una escasez de agua. También vamos a analizar las estrategias que han desarrollado las plantas que viven en ambientes hidrofíticos, donde el agua no es un problema, pero sí genera otros tipos de estrés. Y también las estrategias de las plantas que viven en ambientes alofíticos, donde el agua puede estar o no, pero no está disponible para la planta debido a la alta concentración de sales. ¿Por qué elegimos detenernos en el estrés provocado por el agua? El agua, como ustedes saben, es un factor extremadamente importante para la planta porque es el principal constituyente del protoplasma celular. En promedio se puede estar hablando de que un 80% de ese protoplasma está formado por agua. Además, es un reagente necesario para la fotosíntesis. Y acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar la reacción química general de la fotosíntesis, donde decíamos que el dióxido de carbono se combina con agua en presencia de luz y determinadas enzimas para sintetizar glucosa y liberar oxígeno al ambiente. Entonces, si el agua no está disponible, la fotosíntesis no ocurre y por lo tanto no es posible que la planta viva. También es necesaria para procesos hidrolíticos. Recordemos que los procesos hidrolíticos involucran el desdoblamiento o el rompimiento de moléculas más complejas en moléculas más simples. Son las reacciones catabólicas del metabolismo en donde se libera el agua. Como por ejemplo, la conversión del almidón a la glucosa. También se comporta como solvente en el cual las sales y los gases entran y se mueven en la planta. Y además, es un factor necesario para mantener la turgencia celular, que es lo que provoca el crecimiento celular y como consecuencia el crecimiento de la planta. Determina la forma e ubicación de los tallos y está involucrada directamente en la apertura y cierre de los estomas. Probablemente el estrés más común para el crecimiento de una planta es la falta de agua. La mayor parte del agua que es absorbida por las raíces es transportada a través de la planta y perdida por transpiración a través de los estomas en las hojas. Si la transpiración excede la absorción, se desarrolla un estrés hídrico interno y se dañan las actividades fisiológicas. Un fallo continuo en reemplazar el agua transpirada resultará en muerte por deshidratación. Los factores que reducen el crecimiento radical pueden dañar a la planta ya que reducen el volumen e intensidad de exploración del suelo. Afortunadamente la planta desarrolla más raíces de las que necesita para su crecimiento normal. Es como un seguro que tiene la planta para hacerle frente a distintos tipos de estrés que se pueden estar produciendo en el ambiente. Esto por supuesto que es obtenido a un costo alto en términos de fotosintatos y otros materiales que se necesitan para la producción extra de las raíces. Diversos mecanismos permiten la superfidencia y el crecimiento de las plantas bajo estrés hídrico. Y acá vamos a mencionar tres. El primero es el escape a la sequía que se da en aquellas plantas que son capaces de completar sus ciclos de vida durante periodos en los que el agua está disponible. Y acá a modo de ejemplo podríamos mencionar lo que ocurre en desiertos. Y para verlo mejor vamos a ver, vamos a analizar el caso de ciertos extremos como por ejemplo el Sahara, donde uno habitualmente ve una gran superficie de arena. Pero cuando se producen las precipitaciones que pueden ocurrir cada determinada cantidad de años se produce la germinación de las semillas que se ubican en esa arena y en poquitos días, a lo mejor al día siguiente o a los dos o tres días ya vemos toda esa extensión de arena cubierta de plantas. Esas plantas crecen, florecen, fructifican y desarrollan sus semillas a lo mejor en una o dos semanas que dura la humedad en ese ambiente y una vez que comienza a producirse la sequía nuevamente esas plantas se mueren pero ya han dejado su descendencia a través de la sequía. Esto es lo que se les llama el escape escapan porque no sienten la sequía se desarrollan cuando hay buena disponibilidad de humedad en el ambiente. El segundo mecanismo es la evasión a la sequía y se da en aquellas plantas que mantienen un buen estatus hídrico ya que incrementan tanto la absorción de agua a nivel de raíz o disminuyen su pérdida en presencia de alta evaporación a través del cierre automático. Estas plantas, más que evitar la sequía evitan los potenciales aguas bajos que se pueden llegar a dar en los tejidos cuando hay estrés hídrico. El tercer mecanismo es la tolerancia a la sequía que se dan a aquellas plantas que son capaces de mantener la presión de turgencia en sus células y un metabolismo celular cerca de lo normal a pesar de los bajos potenciales de agua. Cuando nos referimos a plantas resistentes a la sequía vamos a incluir a las plantas que evitan y las que toleran a la sequía. La absorción efectiva de agua en una planta es un determinante importante de su resistencia a la sequía y esta capacidad depende de características morfológicas de la raíz principalmente y de sus propiedades fisiológicas. Entre las características morfológicas vamos a mencionar a la densidad de longitud de raíces ya que las plantas que evitan la sequía están caracterizadas por un sistema radical profundo bien ramificado y extenso y esto ya van a ver que lo vamos a mencionar varias veces. Esto puede ser cuantificado a través de la densidad de longitud de raíces que se define como la longitud de las raíces por unidad de volumen del suelo o sea centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo. La densidad de longitud de raíces generalmente es máxima en las capas superficiales del sustrato aunque la sequía puede influir sobre este patrón ya que se encontró que la densidad de longitud de raíces disminuye en la superficie de suelo que se está secando porque las raíces de los primeros 20 centímetros se mueren por deshidratación mientras que las que sobreviven son capaces de ramificar a mayores profundidades o sea cuando el suelo está húmedo la absorción de agua es proporcional a la densidad de longitud de raíces pero cuando ese suelo se seca la absorción de agua se correlaciona mejor con la profundidad de enraizado esto especialmente sucede en perfiles donde el agua está disponible a mayores profundidades otra característica morfológica importante es la distribución de las raíces ya mencionamos que el enraizado profundo ha sido considerado un factor importante de resistencia a la sequía en distintos programas de mejoramiento genético tanto la densidad de longitud de raíces como la profundidad de enraizado han constituido caracteres críticos para mejorar la adaptación de una planta al estrés hídrico si bien las raíces son importantes para la adaptación a la sequía tener un sistema radical profundo y bien desarrollado es muy necesario pero en determinadas ocasiones no es una condición suficiente para lograr líneas tolerantes a la sequía esto en parte es porque la densidad de longitud de raíces no se relaciona necesariamente con mayor absorción de agua y al hecho de que disponer de agua en estadios críticos puede ser más importante que disponer de más agua durante todo el ciclo de vida de la planta por ello es necesario la plasticidad radical que es la habilidad de la planta para evitar el estrés de agua por una rápida redistribución del crecimiento radical en zonas más profundas húmedas bajo condiciones de humedad de suelo heterogénea acá vamos a analizar un experimento que se llevó a cabo para determinar esa importancia en la distribución de las raíces en el perfil del suelo para afrontar el estrés hídrico este experimento se llevó a cabo con dos especies zoicia japónica que es esta que está acá en la fotografía y bucloedactiloides que es esta son dos especies de gramíneas donde se analizó el peso seco radical o sea la biomasa radical en el perfil del suelo en los primeros 20 centímetros de los 20 a los 40 y entre los 40 y los 80 bajo condiciones de irrigación o sea con buena disponibilidad de agua y en suelos secos las barras negras representan las condiciones de buena disponibilidad de agua mientras que las grises representan representan la condición de suelo seco fíjense que zoicia japónica desarrolló mayor cantidad de raíces en los primeros 20 centímetros que a mayor profundidad bajo las dos condiciones de irrigación de buena disponibilidad de agua y de baja disponibilidad de agua mientras que bucloedactiloides desarrolló raíces tanto en la superficie como a mayor profundidad esto hace que bucloedactiloides sea más resistente a la sequía porque cuando el suelo está seco tiene mayor cantidad de raíces más profundas que son capaces de encontrar micrositios donde a lo mejor esa humedad del suelo es más alta ¿si? en comparación con zoicia que tiene muy baja cantidad de raíces entre los 40 y los 80 y hace que no pueda explorar esta profundidad del suelo otra característica morfológica importante para hacerle frente a la sequía es el desarrollo de los pelos radicales como se puede observar en este experimento llevado a cabo por Enfertucarum lenacea en este experimento se observó las raíces que crecían con buena disponibilidad de agua y se las comparó con raíces que crecían con baja disponibilidad de agua y en este sentido se observó que las que vivían con baja cantidad de agua tenían mayor longitud y número de pelos radicales por unidad de longitud de raíces como se observa en esta fotografía fíjense la densidad de pelos en estas raíces en comparación con estas otras y se puede advertir que hay mayor cantidad y además estos pelos tienen mayor longitud que estos otros estos pelos son importantes para mantener la continuidad del líquido alrededor de la raíz en crecimiento y esto es importante para no para que no se generen brechas de aire entre las raíces y el suelo y esto lo vamos a analizar en detalle más adelante también porque provee mayor superficie radical para la absorción de nutrientes y además porque son capaces de producir musílagos los musílagos son hidratos de carbono que mejoran la habilidad que tienen esas raíces para adherirse a las partículas del suelo y prevenir justamente la formación de espacios de aire entre el suelo y la raíz para reducir el flujo de agua desde las plantas al suelo y acá puede parecer que lo estoy diciendo al revés pero en suelos que están muy secos el gradiente se invierte entonces la poca agua que hay en el interior de la planta se corre el riesgo de que fluya hacia ese suelo que está muy seco provocando o deteriorando aún más el cuerpo de la planta y esto hace que se retarde la desecación de la raíz por todos estos motivos es que en plantas que viven en condiciones de sequía o de baja disponibilidad de agua se incrementa la longitud y la cantidad de los pelos radicales estas características es el nivel de raíz ahora vamos a analizar qué características se observan en hojas que pertenecen a plantas que viven bajo estrés hídrico y lo primero que vamos a observar es una disminución de la expansión de las hojas que ayudan a reducir la pérdida de agua especialmente a través de sus estomas además son capaces de plegar sus hojas al plegarlas se origina un microambiente en su interior que hay mayor cantidad de agua en estado gaseoso y por lo tanto un gradiente menos pronunciado que hace que no se transpire tanta agua y que se mantenga en el interior de la planta también son capaces de modificar la orientación de las hojas de modo de minimizar la intercepción de la radiación la radiación que no también es capaz de alterar o de incrementar la temperatura y a mayor temperatura se produce mayor transpiración o sea que con esto se está evitando siempre que se produzca que se incremente la transpiración y cuando la sequía es muy pronunciada se llega al extremo de que se produce la caída de las hojas al caerse las hojas tienen menor cantidad de estomas que están perdiendo agua hacia esa atmósfera seca también tienen características que le permiten reflejar la radiación y de esta forma evitar esos incrementos de temperatura que también aumentan la transpiración y se producen incrementos en la resistencia el flujo de agua o sea se van poniendo barreras anatómicas y morfológicas que impiden que ese agua llegue a la atmósfera y esto directamente se hace con el cierre estomático el cierre estomático impide que las moléculas de agua se eliminen hacia el exterior pero esto que en este en este caso es una ventaja para evitar la pérdida de agua es también una desventaja para la planta ya que al mantener los estomas cerrados se impide el ingreso de dióxido de carbono y si la planta no tiene disponible dióxido de carbono se reduce la fotosíntesis y también se produce un menor enfriado de la hoja porque el enfriado se produce justamente por la evaporación y si los estomas están cerrados no se produce evaporación o sea que se incrementa la temperatura de la hoja también se pueden observar características anatómicas que influyen sobre su resistencia a la sequía y en primer lugar vamos a ver un incremento en el grosor de la cutícula recordemos que la cutícula es una capa que se deposita sobre ambas epidermis tanto de la hoja como del resto de los órganos pero acá nos interesa principalmente la hoja y al estar formada por cutina que es una sustancia grasa impide la pérdida de agua a través de cualquier célula epidérmica o sea que al ser de mayor grosor esas moléculas de agua no se escapan sino que son conducidas hasta el estoma si el estoma está abierto esas moléculas se eliminan pero si están cerrados esas moléculas se mantienen en el interior de la hoja además se pueden observar presencia de estomas hundidos y esto ya lo vamos a ver en algunos preparados histológicos donde los estomas se ubican en criptas que se producen en la epidermis y hace que en estas criptas esa microatmósfera sea más húmeda y por lo tanto no pierda tanta agua también se ha podido observar mayor cantidad de pelos o tricomas y mayor rugosidad foliar esto hace un bloqueo externo del movimiento de vapor de agua siempre que haya un bloqueo hace que las moléculas de agua se mantengan más en el interior de la hoja también se ha observado mayor número de capas de parénquime en empalizada recordemos que el parénquime en empalizada es un clorenquima formado por células alargadas rectangulares con mayor cantidad de cloroplastos por unidad de superficie que el parénquime esponjoso este parénquime en empalizada es mucho más eficiente para la fotosíntesis que el parénquime esponjoso es decir que con menor cantidad de moléculas de agua es capaz de generar mayor cantidad de moléculas de glucosa es más eficiente hay una reducción significativa del volumen de espacios intercelulares del mesófilo y eso hace un bloqueo interno del movimiento de vapor de agua habíamos hablado de un bloqueo externo y ahora le agregamos un bloqueo interno al movimiento de esas moléculas que están en estado gaseoso y también se produce una acumulación de musílagos y otros metabolitos secundarios en el mesófilo estas moléculas hacen que se asocien a mayor cantidad de atrapan moléculas de agua y no permiten que éstas sean eliminadas por la transpiración todas estas características tanto morfológicas como anatómicas permiten una adaptación fisiológica de la planta al estrés hídrico y estas adaptaciones ayudan a evitar o tolerar la deshidratación celular y lo van a hacer a través de la acumulación de solutos orgánicos e inorgánicos generalmente estos solutos son moléculas simples como por ejemplo monosacáridos aminoácidos e incluso iones como potasio calcio que son capaces de atrapar moléculas de agua y no permitir que éstas sean perdidas por transpiración esto induce un ajuste osmótico porque se produce un gradiente osmótico hacia el interior de la célula y estas moléculas sencillas atrapan esas moléculas de agua esto permite mantener la turgencia celular y el crecimiento longitudinal y facilitar además la extracción de agua del suelo seco o sea esta última característica es a nivel de las raíces y la primera característica es en cualquier órgano afectado otra adaptación fisiológica es la viabilidad de las raíces o sea la el tiempo que viven estas raíces y esto va a depender del grosor de la raíz ya que se ha observado que raíces más finas tienen una corta vida en comparación con las raíces más gruesas generalmente estas raíces finas son muy abundantes en las primeras capas de suelo la densidad de sus tejidos y la densidad va a estar directamente relacionada con el grosor de las paredes de las células que lo forman así como deposiciones de determinadas sustancias químicas en sus paredes y el grado de su verificación y cuando hablamos de su verificación es la concentración de su verina en esas paredes que impiden el paso de agua acá tenemos un gráfico que surge de un experimento llevado a cabo con cuatro especies de gramíneas como zoicia japónica que ya habíamos visto que es una especie sensible al estrés hídrico sinodondáctilum paspalum vaginatum y eremocloa o firoides y en el eje de la sí está representado la mortalidad radical medido como porcentaje de peso muerto en comparación con el peso seco total como podemos ver se analizaron tres condiciones de disponibilidad de agua en el control con buena disponibilidad de agua las barras grises representan los primeros 20 centímetros del perfil seco y las barras blancas los 40 primeros centímetros del suelo seco como pueden observar en soicia japónica que recordemos que tenía la mayor cantidad de sus raíces en los primeros 20 centímetros se produce una alta mortalidad con respecto al control y a medida tenemos todo un gradiente de especies hasta que llegamos a herenocloa o firoides que es la mejor adaptada al estrés hídrico donde es capaz de provocar la muerte de muy pocas de sus raíces y eso hace que esté muy adaptada a este ambiente pierde pocas raíces y por eso al mantenerlas vivas es capaz de explorar mayor volumen del suelo y por lo tanto tiene más chances de encontrar estos micrositios húmedos en el medio sino donde acten en el paspalum maginatum que exhibe un grado intermedio de tolerancia a la sequía y cuando hablamos de adaptación fisiológica vamos a analizar la conductividad hidráulica radical que relaciona la fuerza directora usualmente una caída en potencial agua o de presión hidrostática a flujo de agua que sería el volumen de agua cruzando el área de superficie radical por unidad de tiempo la conductividad hidráulica radical puede representar hasta dos tercios de las limitaciones al movimiento de las moléculas de agua dentro de la planta por lo tanto tiene mucha influencia sobre el estado hídrico de la hoja y consecuentemente sobre el crecimiento de la planta en suelos húmedos tanto húmedos como secos la conductividad hidráulica radical disminuye cuando la disponibilidad de agua del suelo baja la reducción en conductividad hidráulica radical es atribuida a distintas características morfológicas y anatómicas de la raíz por ejemplo a la suverificación de la endodermis exodermis y peridermis que ya lo estuvieron analizando con Sara en la primera parte y que ahora nos vamos a meter más de lleno recordemos que suverificación es la cantidad de suverina que hay en las paredes de las células que forman estas capas las capas altamente suverificadas juegan un rol importante en la absorción selectiva y regulación de la toma de nutrientes y agua esa deposición de suverina en paredes celulares de endo y exodermis reduce la permeabilidad de agua también vamos a observar la formación de lagunas de aire en tejido cortical y cuando hablamos de lagunas de aire nos estamos refiriendo a la formación de aerénquima esta aerénquima interrumpe el flujo de agua radial desde la superficie radical a los vasos del silema por lo tanto limita la conductividad hidráulica radial esto también lo estuvieron analizando con Sara pero ahora vamos a ver cómo funciona cuando hay estrés hídrico y en esto voy a hacer una aclaración de cuando cursaron morfología nosotros decíamos que el aerénquima está relacionado a plantas que se encuentran en plantas que viven en ambientes inundados y ahora lo vamos a analizar en plantas que viven en ambientes serofíticos pero ya vamos a ver que actúa de diferente forma y también se puede producir la embolia de los vasos silemáticos que también Sara les estuvo hablando un poquito de esto que esto restringe el movimiento de agua en los vasos ya que reduce la conductancia hidráulica axial y en l se ve que se ve 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 Gracias.